No me canso de decirlo porque es algo solidario, es un evento que me encanta cada año Y aquí estoy rodeada de cositas navideñas como luces que pone Merry Christmas en Radio Despi Los bomboncitos para invitar a nuestros invitados, que ya tenemos aquí nuevos invitados, nuevos entrevistados ¿Quiénes? Pues vienen de FES, ¿quiénes son? Pues Esteba y Carlos, Carlos Correa y Esteba Fernández Buen día, te voy a decir buena nit, buen día Uy, se nos hace llarca el día, ¿no? Que ya es buena nit Estamos en buena tarda, ¿no? Esteba en buena tarda, porque la hora que es, mira, direm la hora que no l'estic dient Y mira que es un directe y lo podemos decir, somos las, casi las tres, ¿eh? Queden cuatro minutets Six Queden seis, bueno, es que creo que yo tengo mal la mente al rellotge O sea, que depende donde miri Pero bueno, ya casi, 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 casi a las tres Casi a las tres, sí, señor Sí, que buena nit no es Bona nit no es Pero Bon Nadal, sí Bon Nadal, sí Bon Nadal, sí Felices fiestas, que lo digo siempre al final, pero para ser originales, ya que ha salido esta conversación Pues decimos el Bon Nadal ahora y lo que haga falta ¿Qué tal lo estáis preparando ya las Navidades? ¿Las tenéis ya todo preparado? Todo preparado Sí, ya listo Todo listo Además hace meses ya O sea, quiero decir, hace meses se empezó a preparar para no llegar ahora con prisas, ¿no? Al final, quien tiene la agenda ocupada, tiene que empezar antes Sí, sí, qué prevenido Yo pensaba que ya tenías el árbol desde el verano, digo No, no, no Igual Carlos en agosto ya monta el veleno No, no, no Ahí no, ahí no Bueno, ¿y tú, Esteban? Sí, yo en principio todo bien Este año estoy un poco espiritual, ¿eh? También Eso es muy bueno, la espiritualidad es buenísima En serio, ¿eh? Este año estoy como más espiritual Sí, sí Bueno, y nos puedes explicar un poco más Porque ahora me has dejado así con ganas de saber más En qué sentido, qué estás haciendo para estar más espiritual Ah, no, yo por ejemplo, justo en lo que son estas fechas, ¿no? Sí El pesebre, el Belén, que se monta, ¿no? De una manera muy humilde, porque al fin y al cabo todo esto Y yo a lo mejor a veces me pienso, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Y pienso, hostia, cosas como la vanidad, ¿no? Que a cada momento vemos fotos y fotos y fotos y fotos y fotos de todo el mundo Esto es algo como que se ha extendido ya en la sociedad, el tema de la vanidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de siempre, pues, al más pobre o al que menos recursos tiene Este, por ejemplo, pues, siempre como que se lo deja atrás En base, pues, a un argumento como que es el progreso, ¿no? Esto del progreso y tal Y siempre, pues, bueno, hay medidas que a lo mejor, pues, se toman en el día a día Que como va, el mundo es un poco loco y acelerado No nos paramos a pensar y pensamos, por ejemplo, pues, en esto, ¿no? En, como te decía, ¿no? A veces pienso, ¿qué pensaría el niño Jesús ante muchas de estas cosas, no? Lo que es la vanidad, las fotos, la mentira, el atropello Todas estas cosas que las vemos, las vivimos cada día Pero que si nos paráramos, a lo mejor, en este mundo Decir, hey, vamos a parar el mundo, vamos a centrarnos Pues, hostia, pues, a lo mejor veríamos que Que hay muchas cosas que nos están rodeando que no son tan guays, ¿no? Es un poco esto, ¿eh? Por eso te decía, se da un poco más espiritual, sobre todo en estas fechas Reflexivo Sí, 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 sí Bueno, pero esto siempre es bueno porque nos hace mejores personas Y aprendemos de esos pensamientos, ¿no? De filosofear o de ver qué podemos hacer mejor Que tú verás cosas que no te gustan Pero lo bueno es que tú también puedas ser crítico Y decir, bueno, pues yo esto no lo voy a hacer Claro, exacto Y ver lo que los demás también están haciendo mal Que dices, ostras, pararos un poco Parad ese mundo también Yo lo aconsejo a todo el mundo Que paren a veces el mundo Y que mire a su alrededor, ¿no? ¿Y qué echas más de menos de la infancia? De cosas bonitas De la Navidad en la infancia Esta es una pregunta de psicólogo ¿No? Has hablado de espiritualidad Y a mí me ha salido la pregunta de psicólogo Túmbate en el diván ¿Qué he hecho más en fiestas navideñas y todo esto? Pues mira, esto te lo digo en serio Esto es una cosa que yo he hecho... A lo otro no era en serio de la espiritualidad No, 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 claro, no, no Pero que es una cosa que, mira, que se me ha despertado Que la tenía que yo en el subconsciente, ¿no? Que es aquello que dices Cuando yo era niño Bueno, mi familia es muy extensa Es muy grande Pero también hay muchos que faltan Claro, evidentemente Es ley de vida Unos nacen, otros mueren, ¿no? Sí Y quedábamos, por ejemplo, en Nochebuena Yo me acuerdo que se juntaba todo el mundo en la casa Las vecinas llegaban Todo el mundo allí tocando Además yo vengo, por ejemplo, de una familia Pues que el que no tocaba la guitarra tocaba otra cosa Y nos juntábamos todos Y allí pues era la fiesta de la Marimorena, ¿no? Porque estaba pues hasta la madrugada Todo el mundo allí cantando y tal, ¿no? Y eso es algo pues que ya desde hace unos años no se hace Evidentemente cuando ya faltaron Las abuelas, muchos de los tíos y tal Pero es una cosa que, oye Eso me gustaba cuando yo era pequeño Que llegara la Nochebuena Para precisamente venga fiesta Y ver ahí todo el mundo borracho Y todo el mundo bebiendo Y todo el mundo contento Bueno, pero nunca es tarde No para que os emborrachéis, ojo Nunca es tarde Para volver a tener ese espíritu Seáis más o seáis menos Pero los que seáis luego van naciendo nuevos Sí, claro Puedes intentar recuperarlo No ahora porque ahora mismo con el COVID Igual no es el momento de esas reuniones Pero no quiere decir que de aquí a un año Cuando todo mejore Puedas intentar tú pues Volver a unir a la familia de esa manera Con esa alegría Y con ese espíritu que teníais Sí, no, pero fíjate Antes, por ejemplo Te lo digo porque una de las cosas No, juntarnos y tal Sí que nos seguimos juntando Pero es el hecho de dejar la puerta abierta De la casa De la comunidad de vecinos De tal Y que estuvieran todas las puertas abiertas Y que los niños pues corriéramos De una casa a otra Y subir y bajar De un lado a otro Sí, esa libertad y esa seguridad Eso se ha perdido Tú antes podías dejar la puerta En un momento dado Pues abierta Y dentro del vecino Si no te vigilaba Igual que esto que pasaba antes Que un niño se subía a un árbol Y llegaba el abuelo Y le decía Niño, bájate del árbol Y el niño se bajaba No protestaba Y se iba Ahora no veo yo a ningún abuelo Lo primero Diciéndole nada al niño Porque si no Ya encima te viene el padre Con el rollo de que tú Quién eres para decirle algo al niño Si no es el niño Que pone verde al abuelo O sea que también ha habido Unas cosas que han evolucionado Y han cambiado En este sentido Pues bueno Eso también es eso Ya queda dicho aquí Para que se reflexione Los padres que estén En época de educar a los hijos Pues bueno Que se mantengan esos valores Bonitos Del respeto Pues hacia las personas mayores Y las mayores Hacia los pequeños También con respeto El respeto hay que tenerlo Pues exacto A todo el mundo Pues os voy a hacer otra pregunta De psicólogo Ya que lo has dicho Digo pues venga Veo que te gustan ¿Qué personaje del Belén Nos gusta más? Yo siempre digo Que el niño Jesús Porque al final Es el único Que todavía no le ha dado Tiempo a pecar ¿No? Pero claro Creo que es una pregunta Que respondo cada año igual Pero al final Es el único Que no ha dado tiempo a pecar Es el único Que está libre de pecado ¿No? Hablando de De la iglesia Y Jesús ¿Con quién harías un TikTok? ¿Con qué personaje? Yo es que no soy muy de redes sociales ¿Eh? Pero ¿Con quién haría un TikTok? Un video Es que eso es vanidad No necesariamente Tú puedes hacer un TikTok Tengo una amiga Con 200.000 seguidores Que ahora ya va Para la televisión Para las radios La llaman Pero lo que hacía era Gratuitamente Poner mensajes de TikTok Con consejos de psicología Yo tengo el animómetro Yo doy ideas Para subir el ánimo O sea que Si se hace un buen uso De todo en general Pues puede ser algo bueno Positivo Porque estás ayudando En un momento Exacto Esa es mi intención Me anima a mí Porque aunque O sea Aunque yo tenga el animómetro No quiere decir que yo sea Siempre maravillosa Que esté siempre arriba De ánimo No, también tengo mis bajones Pero cuando tengo que animar A los demás Es como que yo misma Saco un impulso Para poder hacer ese TikTok Y dar ánimos a los demás Pues mola eso Eso mola Yo claro Lo digo porque Todo depende del uso Que se haga de las cosas Claro El móvil El uso excesivo Puede llegar a ser una adicción ¿Verdad? También, claro Uy, yo ahí lo tengo muy limitado De hecho me da cierta pereza A veces hacerlo Y hay gente en cambio Que no puede vivir De mirar Si tiene un like Eso es lo malo Una cosa es que tú hagas algo Para transmitir algo bueno O crees que es bueno Para los demás Y otra cosa es que Estés esperando Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y te frustres si no hay me gusta Eso es lo malo ¿No? Es el mundo youtuber este El mundo youtuber Yo los conozco un poco Pero sí, sí Oye, siempre que sea para aportar Y para bien Perfecto Claro, por eso es lo que decimos Y que el contenido detrás Tenga una consistencia Porque si es vacío Pues no tiene sentido ¿No? Sí Claro Siempre que haya una buena intención Será bueno Pero cuando no la hay Lo que decías de la malidad O a veces Mira que me ha dejado el novio Y para que vea Que me lo estoy pasando bien Aunque no es verdad O sea, a veces entra En unos bucles un poco malos Y desde el punto de vista De la psicología Pues es mejor no entrar En todo ello Hay una cosa Por ejemplo Si los has visto A los influencers youtubers Que se ponen por ejemplo Con un Ferrari ¿No? Y sale el Ferrari Y salen ellos ahí Como si fuera suyo Postureo El postureo Claro Por ejemplo Yo que sé Pues ahora esta gente Yo que sé Hace una celebración De tal Y salen allí También con la foto Haciéndose la foto Que a veces te preguntan Y dices A ver No sé si los habrán invitado Seguramente sí Y si no los han invitado Por narices se han presentado allí Y se han hecho la foto ¿No? Pues eso es un falso contenido Claro Manidoso Manipulador Pero algo como lo que tú explicas Lo que tú dices Ostras Pues a mí me parece Un tema muy interesante ¿No? El hecho de que A través de De lo que estás De alguna manera Proyectando Hay gente que pueda nutrirse Y de alguna manera Y de forma gratuita Porque Claro Ir a un psicólogo Por ejemplo Pues cuesta un dinero Y siempre es bueno Cuando uno lo necesita Hay que hacer ese esfuerzo Porque igual que te duele un pie Vas al traumatólogo Pues es bueno Acudir a los psicólogos Pero bueno Si tienes unas Pinceladas De psicología Pues a través de algo Que es gratuito Que son las redes sociales O mira Lo mío Pues que surgió De ayudar a los demás Y animar Y animarme a mí misma Cuando lo necesito Pues bueno Ahí está Y de forma gratuita Que luego alguien Necesita más ayuda De otro tipo Pues claro Que hay que ir a unos especialistas Y no dejarlo pasar Porque Mira De la salud mental Se está hablando mucho Sí Efectivamente Bueno La maratón De mañana Justamente Va sobre eso Porque a veces No se quiere hablar de ello Se le quita importancia A ciertas cosas Y la tienen Y se tiene que saber Todo es el tener el conocimiento Claro Y al hilo de lo que dices Es que aquí en San Juan de Espí Hemos tenido episodios De este tipo Hemos tenido casos En los colegios de bullying Donde pues En la administración pública No se ha reparado El daño mental De las víctimas No se ha hecho Lo que se debía de hacer Luego hemos tenido El asesinato De una niña Aquí en San Juan de Espí En este último año Y parece ser Que el padre Abuelos Y familiares cercanos Tampoco se ha hecho nada Por esa salud mental De esas personas Entonces Lo que decíamos antes Cuando el discurso Es vanidoso Asistente social En Torreblanca Claro En la asistencia social En Torreblanca Que llevan dos o tres años Pidiéndolo Entonces cuando el discurso Es vanidoso Pero carece de contenido Y de verdad Es donde Nos encontramos En unos supuestos De mejor No te dediques A las redes sociales Y un poco más De trabajo directo Sobre el campo Y menos en internet Que en internet No están los problemas Que si te haces tantas fotos No puedes dedicar Tanto tiempo a otras cosas ¿No? Básicamente Todo tiene sus límites Y todo con un equilibrio O sea que ese sería El mensaje Y bueno Estamos aquí En esta radiomaratón Justamente solidaria Para ayudar a los Reyes Magos Que como les están Pidiendo pasaporte COVID En cada frontera Pues no llegan a tiempo El día 5 Y necesitamos ayuda Y entonces Estamos aportando Pues juguetes aquí En Radio Despi En los puntos de recogida De la Cruz Roja ¿Vosotros este año Habéis querido participar? Como cada año Muy bien Pues contadme Contadme Bueno El día del partido Pues agimos Varios juguetes Desde unos Unas piezas Para niños más pequeños Que es para que aprendan Números y letras Y luego para que hagan Manualidades Con tijeras Los más mayores Y con plastelina Los más pequeñitos Nada belicista Ni sexista Eso es Tienen que ser nuevos Nuevos Lo estamos repitiendo Toda la mañana Para que quien todavía Quiera llevarlo Hoy ya se ha acabado El plazo Porque era hasta la una y media Pero siguen abiertos los puntos Hasta el día 27 de diciembre Entonces pues de este estilo Que estáis Bueno Cuando estuvimos hablando Que buscar Pues buscamos Pues eso Para que los niños Desarrollen esas habilidades Manuales O más Artísticas Sí Bueno En fin Cualquier habilidad es buena Sea mental Artística Creativa Eso es El hecho es que Pues los niños Tienen que tener esa oportunidad De jugar también en familia Eso es De tener Bueno Crear más neuronas Conexiones neuronales Para el aprendizaje Bueno Digo los niños Pero eso A todos A cualquier edad Es bueno Tener siempre nuevos retos Para que esas conexiones neuronales Se mantengan O creemos de nuevas Tuvo una época Que se pensaba Que las que perdías Las conexiones que se Se desconectaban Que se partían Ya no Ya no se volvían A poder reconectar Y luego se supo que sí Por lo tanto El jugar en familia Es muy bueno No solo para los niños Sino para los padres también Por lo tanto Pues que todos se animen A jugar en familia Y así pues Esos recuerdos Que tenemos de infancia De familias Celebrando la Navidad Pues que sea todo el año De estar juntos No solo celebrando Sino también Pues jugando A lo que sea Puede ser un ajedrez Como al parchís Como cosas así Ya más Más de pensar O más de creatividad ¿No? Pues muy bien ¿Y el partido qué tal? Bien ¿No? Estuvo bien Fue un partido Él jugó Yo no jugué ¿Y eso? Porque yo no estuve aquí Bueno ¿Y no quieres jugar otro año? Otro año Ya vemos Ya vemos Pero este año no pude Por temas de compromisos familiares Precisamente y tal Tuve que irme para Madrid Y esos días los pasé Allí en Madrid Entonces no No pudo ser ¿Bien en Madrid? No pude Sí, sí Todo bien Además Allí en Madrid Es curioso ¿No? Porque Nunca Lo he visto tan lleno Nunca lo había visto tan lleno Como esta última vez Nunca ¿Y había sido en la misma época O eran de pocas diferentes? Sí, sí Y además en la misma época Precisamente Como cada año Para ir a comprar allí a la Manolita El número de lotería Uy, como te toque Como toque allí No, es que no pude ni comprarlo Por las colas Ni en la reventa Por las colas O sea, lo tuve que comprar En un pueblo ahí en Torrelodones Al lado Porque no había manera Y era curioso Porque allí, por ejemplo No había restricciones De ningún tipo Ni en la hostelería Ni en nada Y la gente estaba allí Pero vamos A pelotonada, ¿no? Y sin embargo Cuando Y durante los días Que estuvimos allí Que estuvimos una semana casi No había grandes noticias Sobre el virus Sobre la pandemia Sí que lo sabía Sí que la sabía Pero desde el punto de vista Más Más, ¿cómo diría yo? Más de Vigilar el contacto Vigilar la higiene Vigilar tal, ¿no? Estos eran los mensajes Que llegaban Eso todo el año Se ha hecho realmente Sí, sí, sí Fue llegar aquí a Fue llegar a Barcelona Y, ostras Es que suben los contagios Es que esto está La Omicron Sí, la Omicron Es como Oiga, oiga Que me están metiendo ya un miedo Que no tal Que sí, que ya lo sabemos Que esto es un virus Que es muy peligroso Que sabemos que esto es un virus Pero no hay que meter miedo a la gente Lo que hay que hacer es informar Informar Para que precisamente Podamos prevenir Pero es que Llega un momento En que fue de saturación Y allí, ya te digo Allí en principio Los casos están como aquí Y allí, sin embargo No hay las restricciones legales Que sí que se están poniendo aquí Por ponerte un ejemplo Bueno, a mí me Yo recuerdo que él cuando No sé si de acordarás Me dijo que allí El transporte público Fue gratuito Durante las veces que estuvo allí Sí, sí, sí Entonces algo que Ostras, sorprende, ¿no? Que en temporada alta La comunidad Una comunidad autónoma Sea la que sea Decida, pues, poner gratuitamente Los autobuses No, no En este caso fue el ayuntamiento O el ayuntamiento El ayuntamiento de Madrid Ostras Es curioso Es curioso Sí ¿Y con qué motivo? Facilitando ¿No? Facilitando la movilidad Pero es un periodo concreto Sí, lo hacen en un periodo Se llama el N1 y el N2 O L1 H Uno y dos Tienen dos autobuses De acuerdo Los autobuses que hay allí Pero, por ejemplo Todo lo que era para moverse Por el centro Y ver, pues, los sitios Más históricos Para moverte Todo el centro de Madrid Y para evitar Pues el colapso de vehículos Y que la gente Además utilice El transporte público Pues esos autobuses Eran completamente gratuitos Aquí, ¿no? Aquí te dicen Usted Se deshace Lo que volvemos otra vez Un poco a lo que decía Antes de la humildad, ¿no? Aquí al humilde Se le dice Que su coche viejo Lo tiene que dejar aparcado Pero tampoco te facilitan Un vehículo De transporte público Asequible ¿No? Porque al fin y al cabo Tienes que pagar Dos euros Cuarenta Vale un billete ¿No? Sí El billete sencillo Son más de dos euros Por eso digo A veces habría que parar el mundo ¿No? Y reflexionar un poco Y tal Y ver cuando se hacen las cosas A quién estás perjudicando más Y evidentemente Cuando estás perjudicando Al más débil Hostia Pues a lo mejor Hay cosas Que no se están haciendo del todo bien Aunque la sonrisa Que te proyecte una cosa ¿No? En psicología Como tú estás hablando Pues parece que te quiera Transmitir una cosa Pero realmente tienes que ver Lo que hay detrás Y con la sonrisa Con la sonrisa Pues resulta que lo que se está haciendo Es un daño irreparable A muchísima gente ¿No? Es como con el tema De la zona de bajas emisiones ¿No? Aquí se penaliza Al vehículo más antiguo No al que más contamina Aquí estás dejando Pues a mucha gente atrás A muchísima gente atrás A muchísima Que por motivos de trabajo Tiene que venir aquí A gente Que se creen Que la gente que tiene un vehículo viejo Lo tiene Por capricho Es porque no se puede comprar uno nuevo Y es que aunque pudiera ¿Por qué se tiene que endeudar? Por ejemplo En el caso de mucha gente Bueno Pues todas estas son una serie de cosas Que sí que estás dejando a gente atrás Estás causando un daño irreparable A muchas familias Pero bueno Parece ser como que eso es el progreso Eso es lo que nos lleva hacia adelante Eso es el que dejar al más débil Bueno A ver si en el 2022 Tenemos un año de mejoras En general Estamos dejando aquí Muchas reflexiones Se nos acaba el tiempo Pero cada uno ha ido aportando Sus reflexiones A nivel individual O más en general Bueno La verdad es que las reflexiones Tienen que estar en el mundo entero Porque Ojalá 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 Todo el mundo reflexione Lo que pasa aquí pasa allá Porque es verdad Que lo que nos pasa a uno No pasa solo aquí Puede pasar en otro país No te digo en otro planeta Pero bueno Hoy es verdad que es un día De muchas valoraciones De muchas reflexiones Y todas están quedando ahí Grabadas Y a ver si conseguimos Un 2022 Mejor que este Nosotros para que quedamos aquí Con alegría Un poquito Después de esta entrevista Os vamos a pedir Un villancico Que sea de vuestro agrado Vuestro villancico favorito Por las fechas que son Nos viene bien un villancico Yo creo Pero La saeta de Juan Manuel Serrat Por ejemplo A lo mejor sí que refleja muy bien Pues esta época de meditación Y esta cosa En la letra también dice Yo creo en el Jesús Que anduvo en la mar Y no en el del madero Bueno pues esta mismo Si a Carlos le parece bien A mí me parece bien Pues nuestro técnico Está trabajando Rápido Rápido Buscándola Yo hablo un poquito Ahí para darle tiempo Y mientras tanto Pues aprovecho Para agradeceros Que hayáis venido A Radio Despi Hasta Radio Maratón Que colaborarais Con los juguetes El día del fútbol De ese superpartido Y bueno Solo también queda De decir Que tengáis unas felices fiestas ¿A quién se lo estoy diciendo? Pues a FES Recordemos Que estamos Con Esteban Fernández Y con Carlos Correa Gracias Y buen Nadal Gracias Muchas gracias a ti Buen Nadal Radio Despi L'emissora de Sant Joan Despi Et desitja Bones festes L'emissora de Sant Joan de la Cine Gracias por ver el video